No por amor, no por tristeza, no por la nueva soledad, porque he olvidado ya tus ojos, hoy tengo ganas de llorar. Se va la vida deshaciendo y renaciendo sin cesar. La ola del mar que nos salpica no sabemos si viene o va. La mañana teje su manto que la noche destejerá. Al corazón nunca le importa quién se fue, sino quién vendrá. Tú eres mi vida y yo sabía que eras mi vida de verdad, pero te fuiste y estoy vivo y todo empieza una vez más. Cuando llegaste estaba escrito entre tus ojos el final. Hoy he olvidado ya tus ojos y tengo ganas de llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!